Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que salió una nota muy interesante donde, pues según llega la nota de la República Democrática del Congo, el gobierno de ese país ha intervenido para prohibir ahí la minería. Esto es en una montaña que dicen que pues hay oro para aventar para arriba, ¿no? El gobierno de ese país, del Congo, ha prohibido la pasada semana la extracción de oro en una colina de una aldea que se llama Lui, en la provincia oriental de Kibu. Este yacimiento fue encontrado por los campesinos locales a finales de febrero. De inmediato, pues ha generado una auténtica fiebre del oro. O sea, la gente está ahí hecha, sí, como hormigas, ¿no? Sí, aprovechando. E hizo que decenas de personas excavaran el cerro con instrumentos tan simples como palas, picos y lo que tuvieran a la mano a inicios de marzo. En la red aparecieron grabaciones en las que se puede observar, pues a la gente muy entusiasmada, improvisando pues sus habilidades de mineros, ¿no? Y las imágenes están impresionantes, por ahí las subimos en nuestro canal de YouTube para que le echen un vistazo porque la gente está, unos están excavando y otros están en la orilla y bueno, una cantidad grande. Y eso es lo lamentable, ¿no? Que muchas veces nos cegamos y de pronto vienen las tragedias. Pues digo, por tanta gente, ¿no? Sí, por tanta gente. Entonces a veces unos están en un área, otros y lo barato o más bien esto no vaya a salir más caro. Pues según se puede apreciar en las imágenes que llegan, ¿no? De lo que la gente está realizando ahí, de las faenas, de los trabajos, de lavado, de la tierra, muestran videos donde pues las tierras de esta colina realmente contienen oro, según lo que dicen algunas personas, ¿no? Y su concentración sería de entre 60 y 90 por ciento. O sea que donde escarbes vas a encontrar, ¿no? Digo, ya esa concentración es a tal grado que donde le vayas todo a rascar ahí al cerro, pues vas a hallar y según les digo, las imágenes salen como están limpiando las muestras de tierra que sacan de la colina y pues sacan una gran proporción de oro, ¿no? O sea que sale la mano llena de pepitas y de arena de oro, ¿no? No, imagínate cuánto va a durar ese cerro. Así que al decir del gobierno de ese país, la fiebre del oro se propagó no solo entre los aldeanos y mineros, sino además entre algunos soldados ya de las Fuerzas Armadas del Congo. Y como resultado, en la localidad floreció el desorden. El restablecimiento del orden se requiere, dice, no solo para proteger vidas, sino también para garantizar la transabilidad del oro producido, de acuerdo con la ley congoleña, aseguran las autoridades. Así que, pues si esto es real y las imágenes son reales, pues la gente está sacando oro de donde le escarbes. Guau, ¿no? Es impresionante. Pues no sé, te digo, pues es una gran cantidad y una concentración del 90%, pues quiere decir que, pues de donde le palees, ahí vas a sacar, ¿no? Entonces, este, pues no sé, las imágenes ahí las subimos, échale un vistazo y ya estaremos viendo algunos desvelados ahí en el Congo rascando. Yo recuerdo que también diste hace algún tiempo una nota de un lugar donde se encontraron también en un pueblo como un tesoro y todos empezaron también a buscarlo del, bueno, a recoger el tesoro de esa población y decían que era un regalo divino. Entonces, ahora. Bueno, no es un, bueno, sí, estaban, este, las olas llegaban, traían estas joyas, ¿no? En, en una playa en Venezuela. Entonces, sí, hay lugares que de repente. ¿No pueden mandar aquí a Oden algo? Pues a ver, si no, mandamos a Gladys al Congo para que nos reporte. Ahí nos va a estar reportando Gladys desde el Congo. En la Monroe. Desvelados, digo. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.